Buenos días, estamos con Hugo Donoso, el responsable, el encargado de la Corporación del Deporte por Año acá en Pichegua. Hugo, me imagino que hoy día, orgulloso, es la palabra que todos han coincidido por el trabajo de... Es un proceso, no hay algo de la noche a la mañana, del cual eres uno de los factores principales. Sí, coincidimos plenamente, absolutamente, estamos orgullosos, estamos chochos por el trabajo de estos dos chicos escolares. Imagina lo que significa que en 40 años de historia de los Juegos Deportivos Escolares, la región de O'Higgins nunca había tenido esta actuación relevante en lo que es la disciplina del ciclismo. Y obviamente que esta comuna ser parte de eso nos fortalece, nos motiva, nos incita a seguir creciendo. Hoy día en el ciclismo tenemos un compromiso tremendamente importante porque se ha convertido en un deporte estratégico. La etapa de los escolares son los 13, 14 años y después viene el proceso de los Juegos Binacionales, que son estos juegos que se hacen con las cuatro provincias argentinas. Y donde obviamente la antesala de estos escolares, su continuidad es con los Juegos Binacionales, porque es prácticamente a los 18 años. Como vivencia extraordinario porque les permite obviamente ya viajar, aunque sea aquí al otro lado de la cordillera, a cuatro provincias argentinas en años alternados. El año pasado estuvimos acompañando a parte de esta delegación chilena constituida por Pichidehuano en Córdoba. Y recién ahora compartíamos estos reconocimientos al hermano mayor del ciclismo y que tiene que ver con Ignacio. O sea, cuando empezamos y decimos que un deportista en Pichidehuà, sin desmerecernos como tal, como comuna, como trayectorias deportivas, que viene volviendo de China, de una vuelta a China, que corrió el Mundial de Austria, que estábamos viendo recién por los medios de comunicación internacionales, que abortó un viaje al Ecuador. O sea, estamos hablando de un niño de Pichidehuà. Y en ese Ignacio Espinoza, obviamente, es el hermano mayor y eso es lo que está proyectándose hoy día. Estos chicos pueden soñar, pueden decir que el día de mañana pueden ir a correr a otros países. Entonces, junto a Ignacio, si bien es cierto, no son pichidehuanos autóctonos, pero están incrustados ya en el equipo de nosotros. Orestes Cortés, Antofagastino con Jean Paul, vienen también volviendo de España. Chicos con 18 años de edad. Entonces, eso nos está permitiendo soñar ciclismo de élite. Esta cadena, juegos escolares, binacionales, equipo élite. Eso es lo que estamos proyectando hoy día. Es el compromiso de este alcalde y de esta municipalidad y se reforzó ahora con este desayuno donde estuvo el Consejo Municipal en pleno. Así que estamos tremendamente contentos. Hay un trabajo en equipo. Hay compromisos involucrados. El trabajo que hace el Departamento de Educación es importantísimo. Obviamente liderado a través de la actividad extraescolar con Roberto. Llama la atención en otras comunas el trabajo, el compromiso, la complicidad que tenemos en el desarrollo de esta gestión mancomunada entre este encargado de deporte o este encargado de esta corporación con Roberto Ojeda como extraescolar. Pero eso nos permite a que estas cosas no tienen nombres propios. Estos son trabajos en equipo y es lo único que nos va a permitir desarrollarnos en una vía ya deporte formativo, pero con proyección competitiva. Así que contentísimos. Es lo que podemos obviamente analizar y desmembrar tantas aristas que tienen esta participación de estos ciclistas dorados y con platas y con bronce que se trajeron a Pichidegua y que enganaron a la región de O'Higgins por primera vez en sus 40 años, subirse al podio como campeones nacionales las mujeres y tercer lugar a nivel nacional en el podio a través de los varones. Claro. Son logros, Hugo, que es necesario destacar después de tanto trabajo, son años de trabajo que ustedes hacen la diferencia precisamente donde dices tú, en el tema de trabajar en conjunto, departamento de educación, departamento de salud, corporación del deporte, municipalidad. Acá todos reman para el mismo lado y eso lo ha convertido en ser la capital. Hoy día son reconocidos como la capital del deporte en O'Higgins y por lejos. O sea, como una vecina, tú has sido testigo que dicen dónde está la receta. Bueno, yo creo que estás dando pie a lo que tú mencionas. Nosotros hemos creído que si bien es cierto, también tenemos que ser honestos y reconocer que hemos reaccionado a la reacción de la actividad. O sea, nosotros nunca nos proyectamos con deportistas de alta competencia. Ya el año pasado nos vimos enfrentados primero con Ignacio en ciclismo y segundo con la chica que fue preseleccionada y que yo creo lamentablemente abortó por situación personal la selección chilena de fútbol, que en este caso es la chica Natalia Lizana. Entonces nos vimos enfrentados a que nuestros deportistas estaban saltando más allá de este deporte de formación. Entonces, bajo esas circunstancias hicimos cambios radicales. El ciclismo en Pichinegua siempre ha tenido participaciones para no ser mezquino a las cosas que se han hecho en la anterioridad. Siempre ha habido un seleccionado binacional, siempre ha habido una medallita en los Juegos Escolares, pero teníamos una limitancia que es la preparación. Y tú lo sabes bien también como deportista de alta competencia, que los procesos sistemáticos con planificaciones hechas por un profesional en terreno, en este caso, se convirtió finalmente en la llegada de Pablo Ramírez, con los pergaminos de haber sido ciclista panamericano medallista, claro, con récord panamericano, haber sido 14 veces campeón nacional en Chile y dos años corriendo en Europa. Entonces esa persona se vino a Pichinegua a trabajar con otros ciclistas. Y ahí obviamente que está el resultado de este proceso metódico semanalmente, donde estamos amparados en preparar a estos chicos y también seguir buscando talento. Y por eso hay un trabajo también que Pablo desarrolla semanalmente, el Enrique Serrano como Escuela Básica y Patagua Orilla. Y ojalá estas medallas de estos chicos nos permitan que otros niños se interesen por esta disciplina y por eso está este compromiso generalizado de todos estos grupos, donde también juega un rol muy importante la familia. Así que esperemos seguir creciendo, viene ahora ya, tenemos que bajarnos de los juegos escolares de todo este orgullo y empezar ya que los próximos 15 días vienen los juegos binacionales y donde el día domingo 21 esta comuna rinde ceremonia de clausura con la prueba de gran fondo después de correr tres días en el velódromo en Peñanolén. Viene la contrarreloj el día sábado 20 en Doñigüe y el día domingo recibimos estas cuatro provincias argentinas y estas cuatro regiones chilenas para cerrar el ciclismo. Va a ser una etapa maravillosa que va a tener partida en la plaza pero va a tener llegada en la parte alta de la cuesta La Torina con cuatro giros, cien kilómetros. Así que esperemos obviamente estar a la altura, esperamos obviamente que ustedes nos puedan cubrir también un evento internacional, esperemos que la gente también podamos convocarla para que esa cuesta La Torina pueda un poco semejarse a un poco lo que pasa en las grandes carreras a nivel mundial donde por los costados de los ascensos esté el aliento también de la gente. Así que hay compromiso importante. El ciclismo se cierra el 24 y 25 de noviembre con la primera vuelta de la juventud porque nosotros hoy día rendimos vuelta a Pichideu adulto en marzo que ya está insertada en el calendario. Rendimos ya la famosa clásica pavés que es una de las mejores y más masivas del país pero teníamos una deuda con otros ciclistas porque hoy día nosotros estamos recién soñando con un equipo elite. Entonces por lo tanto hoy día merecen también todas las categorías menores, infantiles, juveniles, intermedias, junior y damas tener una vuelta a la juventud que va a ser el 28 y 25 de noviembre y que se pueda insertar definitivamente también tal como las otras dos pruebas a nivel nacional por muchos años. Y eso complementarlo con el trabajo que estamos reconociendo deberíamos obviamente ser una cosa referencial importante para la región de O'Higgins y eso llevarnos al compromiso final que tiene que cerrarse. Seguramente es un objetivo a mediano plazo ojalá a mediano plazo, lo más largo que yo quiero tener pero estamos hoy día golpeando, incitando, provocando, pidiendo que esta región de O'Higgins no por la mala suerte de la ubicación geográfica mira lo que voy a decir que tenemos que ir con niños nuestros a vivenciar el velódromo en Peñarolén 180 kilómetros, ir y vuelta más de 3 horas de viaje o 200 kilómetros, 100 kilómetros ir y vuelta a Curicó que está el otro velódromo entonces esta región de O'Higgins no puede por esa consecuencia geográfica que la séptima y la región metropolitana tengan velor y nosotros nunca podamos proyectarnos a soñar con este recinto tan necesario estas actuaciones de estos niños tienen que pegar eco en las autoridades si bien es cierto, este gobierno no tiene en sus metas construir nuevas instalaciones a nivel de país está por la línea masiva el incentivo a que la gente haga deporte pero ya me gustó el otro día que la ministra del Deporte, Pauline Cantor por lo menos tocó el tema que O'Higgins deberíamos resolver el tema del velódromo en la región de O'Higgins si es Pichegua, fantástico si es como una vecina, también fantástico porque nos van a abaratar los tiempos los costos y la preparación también va a tener una incidencia importante porque si así estamos consiguiendo logros con todos estos sacrificios que prácticamente hoy día los niños binacionales vuelven a las 2 de la mañana de Santiago del Peñanolén entonces ese es el compromiso también que tenemos que provocar la región en general ustedes los medios nosotros poner estas necesidades en el tapete para que las autoridades se comprometan a por lo menos dejar el antecedente que en los próximos 2 años esta región debe tener ese tremendamente importante y necesidad que es el recinto que es un velódromo claro, es una necesidad de primera línea sobre todo hablando con los resultados que hoy en día mostramos a mano bueno Hugo desde nuestra tribuna solamente felicitarte por ser parte de esto o sea reconocer y darse el tiempo también de como tú dices ser orgulloso de lo que se logra y a seguir esto no para no, claro absolutamente no agradecerles bueno ustedes ya son un elemento de este equipo yo dije no hay nada en la vida en ninguna área que no sea trabajo en equipo las cosas individuales personalistas no resultan a la larga ustedes pueden sustentar en forma ocasional pero las cosas permanentes las cosas metódicas sistemáticas son los trabajos en equipo hablamos las familias las autoridades las unidades educativas nosotros nuestro rol del área deportiva pero también están los medios de comunicación sabemos que para nosotros este medio esta entrevista regional tú sabes lo que significa la mezquindad de los medios de comunicación a nivel nacional o sea estos pueblos chicos como ellos nos denominan no se interesan por las noticias verdes por las noticias positivas nosotros estamos expuestos a la noticia negativa a la cosa roja a la crónica roja entonces por lo tanto es tremendamente importante que desde aquí marquemos precedentes a lo mejor no tenemos la resonancia de un medio de comunicación nacional pero sé que esto a la larga tiene frutos y por eso también es importante el apoyo permanente en este caso específico de Multiligas para poder comentar y y compartir lo que estamos haciendo así que muchas gracias por eso nos vemos en el próximo